A una de la tarde, la hermanita pequeña de Christopher va con el teléfono corriendo para dárselo a Elizabeth, pero ella no sabía qué estaba sucediendo. Al contestar, ella solamente escuchó, Mamá, le puse fin a mi vida, tenemos... En pleno auge de la situación actual, exactamente en octubre del 2020, Elizabeth Gutiérrez, pareja de William Levy, recibió una noticia que ninguna mamá desea escuchar. Su hijo Christopher, de 14 años, había tenido un gran y muy delicado incidente. El joven estaba manejando un carrito de golf, junto a sus amigos, cuando este, al dar una vuelta, se volcó sobre él. Esto le generó serios males en la rodilla izquierda. En su momento, esta noticia estaba por todos los medios de comunicación, pero Elizabeth y William se quisieron enfocar en el cuidado de su hijo nada más. Por esta razón, ellos optaron por mantener un hermetismo, que fue totalmente comprensible, para poder recuperarse de esta dura situación. Ya pasaron varios meses desde ese muy mal sueño. Y ahora, a través de una entrevista, Elizabeth nos cuenta todos los detalles acerca de ese día. Tras someterse a cinco cirugías, constante rehabilitación y mucho apoyo psicológico, afortunadamente Christopher pudo regresar a tener una vida normal, enfocándose en el deporte que más le gusta, el béisbol. Y aunque él pasó por una situación muy delicada, Elizabeth, con mucha comprensión, nos platicó al respecto. Parece ser que ese día, Christopher se había quedado a dormir con uno de sus amigos. Elizabeth le marcó a las nueve de la mañana para decirle que ya iba a ir por él. Como cualquier adolescente, Christopher le pidió a su mamá que lo dejara quedarse un rato más. A la una de la tarde, la hermanita pequeña de Christopher va con el teléfono corriendo para dárselo a Elizabeth. Pero ella no sabía qué estaba sucediendo. Al contestar, ella solamente escuchó Mamá, le puse fin a mi vida, tenemos que ir al hospital. Por supuesto, Elizabeth ni siquiera sabía qué estaba pasando. Inmediatamente, William y Elizabeth se fueron a buscarlo. Cuando llegaron al lugar, estaban ya tres ambulancias y muchos policías. Elizabeth contó que estando en el carrito de golf, Christopher iba con otros dos amigos, lo que inestabilizó el carrito de golf. Al momento de dar una vuelta en concreto, sin tanta velocidad, el carrito cae sobre Christopher. De repente, los paramédicos le dicen a Elizabeth que tienen que trasladar rápidamente a su hijo al hospital, pero en helicóptero. Ya estando en el nosocomio, los médicos le hicieron un sinfín de estudios. Ellos querían descartar que Christopher no tuviese un hueso roto. Afortunadamente, dentro de todo lo malo que podía suceder, el joven únicamente tenía roto un tendón. Dentro de todo lo malo que podía pasar, esto fue muy bueno. El incidente no había sido tan delicado. Lo bueno es que hoy en día Christopher ya regresó a su vida normal, y aunque sigue teniendo algunas terapias, él sigue buscando su sueño de ser un beisbolista profesional. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.